Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que esté pañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que somos tú y mi soledad Las que me inspiran esas cosas a pensar Para decirte Te amo Te amo Y cántenes con el corazón Mis ausentes Amor Amor Hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo Que esté pañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Que yo jamás te dejaría Que yo jamás te dejaría Que yo jamás te dejaría